Saludos especiales para todos y cada uno de ustedes, amigos y amigas ¡Vamos con la música! Vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando chicos ¡Familia Tuxto! ¡La gente de San Peter! ¡Familia Chiché! ¡Familia Pabrito y Cochimino! ¡Sao! ¡Brupo! ¡Carición Corteña! ¡Familia Pabrito y Cochimino! ¡Familia Pabrito! ¡Familia Pabrito y Cochimino! 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 Si yo me embriago ahí es para olvidar A ese amor que me ha pagado con tu mar Y en cada lágrima que estoy derramando Se refleja lo que hiciste tú sufrir Y las muevas Y las palmas arriba ¡Arriba la palma, que suena, que suena! ¡San, san! ¡Un chulizana! Estoy gozando ahí mil lágrimas de tu voz En una cosa que me hiciste adentro Estoy mezclando en la estufa y en el dolor Y el sufrimiento que me hiciste tú pasar Si yo me embriago ahí es para olvidar A ese amor que me atacaron con tu mar Y en cada lágrima que estoy derramando Se reflejaron que me hiciste tú sufrir Puedo más que un té de mi sufrimiento Siento que poco a poco me estoy muriendo A veces pienso que es justifico del dolor Si en mi destino así que te puedo yo hacer Si yo me embriago ahí es para olvidar A ese amor que me ha pagado con tu mar Y en cada lágrima que estoy derramando Se reflejaron que me hiciste tú sufrir Se secaron mis lágrimas De llorar y llorar y tanto Mis ojitos se cansaron De tanto, de tanto, de tanto Se secaron mis lágrimas De llorar y llorar y tanto Mis ojitos se cansaron De tanto, de tanto, de tanto De tanto Se secaron mis lágrimas De llorar y llorar y tanto Mis ojitos se cansaron De tanto, de tanto, de tanto Se secaron mis lágrimas De llorar y llorar y tanto De llorar y llorar y llorar y llorar De llorar y llorar y llorar y llorar y llorar ¡Saludos y más saludos! Y la palma hacia arriba, ¡qué bueno!